Música 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 Con el momento que fui ayer despedido Apoyé un triste suspiro Ayer barandera en la piel Ayer que nadie igual Ayer el palo de allá Ayer ni más voy a rezar Ayer que nadie igual Ayer el palo de allá Ayer ni más voy a rezar Ayer seré y voy a rezar Me iba a ir a jugar Ayer, coja, coja, momento Ayer vino, se mora y jugó Ayer se oye de presión Ayer todo bien detrás Buscándote a vos a calma Ayer ni más voy a rezar Ayer se oye de presión Ayer se oye de presión Ayer todo bien detrás Buscándote a vos a calma Ayer ni más voy a rezar Ayer se oye de presión Ayer te oye de presión Ayer te oye de presión Te lo guayaré Ah, creo que no eres Pa' eres palo de ella Náñan ni más guayasá Usted se le guayaré Ah, creo que no eres Pa' eres palo de ella Náñan ni más guayasá Usted se le guayaré Música Con allá y pan jamás Lluve no a molestar El puestante no a volar Y suerte va a tener Música Acepto esta gente Es el sentido Me ha seguido Náñan ni más guayasá Usted se le guayaré Acepto esta gente Es el sentido Me ha seguido Náñan ni más guayasá Usted se le guayaré Música Música Blanca amada, mi adorada Náñan ni más guayaré Se le guayaré Náñan ni más guayaré Es el sentido Música 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 Más que sea, vete y vire, ya es libertad con años Todo instante, más roja, más y suerte van a elegir Queremos uno entender, y que a tu hay esa querida Dejen de que era honra y humila, ay, ay, de perder Más que sea, vete y vire, ya es libertad con años Más que sea, vete y vire, ya es libertad con años Más que sea, vete y vire, ya es? Pocío, yo no sé, vete y vire, ya es necesariamente Música Música Hoy me da un miba y por él me da un boquecer Sentejo que ya no permití ese corazón Música Música Sentejo que ya no permití ese corazón Música 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 Música